Tú estás en tu comunidad, de tu hermano amor Decido seguridad, necesito de tu fuente Y en verdad tu amor ¡Ey! A ver, ¿cuántos no lo saben? Yo aprendí a reír cuando todo está bien Aprendí a no afanarme por nada Que las nuevas no son el final Yo aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas tu duelo Y no cambias el verbo, es igual Es necesario Por lo del calvario Por eso te llamo y te sigo Es necesario Te llamo Te llamo mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te llamo Te llamo mi corazón Oh, 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 oh Como dice el vamos Y tú eres mi bendición 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 Es necesario Es necesario Que yo te guste Añado Por lo del calvario Por eso te llamo Te sigo, te llamo, te sigo, te llamo mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo, te llamo mi corazón